¿Cuál es la competencia del día de hoy y que se deja ese primerísimo lugar? Bueno, una carrera sumamente difícil, es mi tercer año que la hago. Comentaba que los otros dos años vi de muy cerca irse en el viaje, porque esta carrera, bueno, el gran atractivo que tiene es que el ganador va a otro país el próximo año que la realiza. Entonces, súper motivado, como yo digo, el atractivo hay que disfrutarlo y nunca desertar. Bueno, vea, este es mi tercer año y este año se me dio por dicha. La carrera es súper dura, la verdad, subir todo el boulevard es demasiado cansado, exaltante, pero a pesar de eso es muy fuerte, subiendo y pude aprovecharlo esta vez. De hecho, los últimos cuatro kilómetros, bueno, saqué a mi compañero Jorge Prendas de Copenhague, que hizo una carrera espectacular, además felicitarlo a él por la carrera. Es uno de los jóvenes promesas de Copenhague. En esta ocasión, él está súper joven, tiene un año de estar en el equipo y ya anda rozándose con los mejores del equipo. Entonces, súper contento por él y súper contento por mis resultados. Este año me ha costado bastante y hoy yo creo que es un premio al esfuerzo de todo lo que he hecho en el año. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. A usted.